Chicas, la espera ha acabado Yo sé que ha sido toda una incertidumbre Pero ajá, ajá Qué mejor manera que mostrárselos acá En un video de YouTube y además Mostrarles la ciudad de ¡PALENCIA! ¡Mamá! ¡Mamá! Sé que la espera ha sido Desesperante, pero en serio Les quería contar de la mejor Manera, que vieran en HD En tú sabes cómo, como yo sé Y ahora lo que se viene es Contenido del bueno aquí en España, específicamente Estoy ahora en Valencia, pero me estoy Quedando en un pueblito, mami Porque aquí le dicen pueblito, me dio las afueras Y esto es que le ronca los motores Tú sabes cómo es, o sea Top, top, bien lindo Porque uno tiene de pensamiento pueblo Y nada que ver con lo que uno piensa Que es un pueblo Entonces, ahora me estoy quedando En el pueblo de... Alboraya Alboraya Tengo aquí al productor En jefe ¡Boletías! Estoy quedando en un Airbnb Que sale 40 euros la noche Y de verdad que genial Es una casa de familia Y ahí tenemos una habitación Privada, con baño Y de verdad que está geni, genial Hay que tener muy en cuenta Si vienes en verano Como nosotros Que tenga aire acondicionado No acondi soplado Porque si te sopla nada más Mami, te la vas a ver mal Y realmente por el precio Está genial La zona es súper linda Realmente me ha encantado muchísimo Apenas llevo dos días Este es el segundo día Y la cantidad de cosas Que he visto diferentes Con Argentina Y con Venezuela Ha sido hostia tío Que te quedáis loca Que flipáis Que flipas Quiero mostrarles todas esas curiosidades Porque yo he quedado como que What the fuck Luna, look Look, Luna, look Hola bebé Saluda Saluda a tu público Parada técnica Parada técnica Mana Mira, aparte de que Todo está conectado En esta ciudad Hay que ir descubriendo Muchas cosas Porque bueno Obviamente tengo apenas Dos días Ajá Dos días Se lee dos Y yo siento que esta ciudad Hay que descubrirla Juntas Y juntos Porque yo sé que hay muchos hombres También viendo por acá Ya va Que la niña se me va Ya va Pero quiero que descubramos la ciudad Juntos Obviamente De la mano Como hermanos Como siempre Porque realmente Se vienen muchas Muchas cosas lindas Pero bueno De este lado del charco Lo que si te adelanto Mi amor Es que voy a intentar De contártelo todo Pero esta vez sí Porque ajá Porque yo siempre digo Te voy a contar Te voy a contar No, termino contando Pero esta vez sí Esta vez lo quiero hacer Pero quiero que tú Formes parte Y me digas Mana, quiero saber tal otra Mi amor Dino esto Dino lo otro Quiero que seas parte De esta aventura Así que vamos a darle Pregúntame allá abajito Todo lo que quieras saber Tema viaje con niños Te la tengo Te la tengo Una locura Tema viajar Básicamente En semanas O sea Porque esta decisión La tomamos en poco tiempo Pero bueno Después le contaré Más a profundidad Todo esto Pero quiero que me dejes Todas las preguntas Allá abajito Todo lo que tú quieras saber Y bueno mami Bienvenidos a esta segunda temporada De esta familia En Valencia Valencia España Y con bebé O sea La locura ¿Cómo he grabado hasta aquí? De aquí para arriba no O sea Que me vea bien Ajá Mami Quiero que me acompañes A esta aventura Porque ajá Modo mamá Modo familia Cuidote Mami 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 Esta semana lo que se viene es contenido para que podamos compartir todo Que sea obviamente de utilidad para ti y que lo disfrutemos muchísimo Así que bueno, como te dije, bienvenida a esta segunda temporada Que no sé cómo la podríamos llamar segunda temporada Soy Andy y familia modo maternidad en España O sea, háblame de eso, háblame de eso Dime cómo le podríamos poner a esta segunda temporada Tú eres la encargada de todo este contenido Pero bueno, no quiero dejar de mostrarles también todo lo que es la maternidad Porque ese tema no puede salir de mi vida porque es parte Y también voy a tratar de que el productor, que es Luis Romero Mi marido, mi novio, mi esposo Bueno, yo no digo esposo porque todavía no tengo anillo Así que ajá, vamos a ver si ¿Cómo va esto? Bueno, voy a tratar de que él salga también Voy a tratar de que él salga más en los videos De lo que Luna me deje y está empezando a llover Mi amor, se me olvidaba Sígueme en Instagram Sigue mi Instagram Te va a gustar, te va a encantar Y en TikTok también estoy activa Sígueme Que no te vas a arrepentir Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar